La agencia libre 2023-2024 de las grandes ligas no estará llena de estrellas como la pasada, y los equipos gastarán menos dinero. Sin embargo, es igual de atractiva, ya que estará encabezada por Shohei Otani, quien a pesar de que requiere una cirugía en el codo y no lanzará en 2024, es el mejor agente libre en el mercado. Aunque no se espera que regrese al montículo hasta 2025, su perfil ofensivo por sí solo debería conseguirle un contrato en el rango de 10 años y 400 millones de dólares. Fue el jugador más valioso en 2021, y es casi seguro que lo sea este 2023, ya que como bateador terminó con promedio de 304, con 44 hombrones, 95 remolcadas y 20 robadas. Como lanzador ganó 10, perdió 5, ponchó a 167 bateadores en 132 entradas y su efectividad fue de 3.14. Según Spocktrack, el valor de Otani ronda los 550 a 600 millones de dólares por 10 temporadas. El segundo mejor agente libre fácilmente podría ser el lanzador survo Blake Snail, quien luego de un terrible inicio de temporada, donde tuvo récord de una victoria, 6 derrotas, con una pésima efectividad de 5.40, se convirtió en el mejor lanzador de la temporada. En sus últimas 22 salidas, tuvo marca de 13 victorias y 3 derrotas, con una efectividad de 1.26. Está camino a agregar su segundo premio Sayon a su currículum esta temporada, lo que lo convertiría en el séptimo lanzador en Anarese Honor en ambas ligas. Según Spocktrack, Snell tiene un valor anual de 23.4 millones y su contrato ideal sería de 117.4 millones por 5 temporadas. El número 3 es el japonés de 25 años, Yoshinobu Yamamoto, quien será el mejor lanzador abridor disponible en la agencia libre. Los equipos de grandes ligas están enamorados de este fenómeno y lo han estado explorando durante años. Lanzó un juego sin hit el 9 de septiembre y fue presenciado por más de 20 equipos, quienes habían enviado sus representantes a Japón. Yamamoto tuvo otra gran temporada, donde ganó 16 y perdió 6. Poncho a 169 bateadores en 164 entradas, con una asombrosa efectividad de 1.21. El valor total de su contrato está por verse, pero fácilmente podría superar los 200 millones de dólares. El cuarto mejor agente libre es Cody Bellinger, quien en 2019 fue el MVP de la Liga Nacional y luego de sus decepcionantes temporadas 2021 y 2022, se vio obligado a conformarse con un contrato almohada de 17.5 millones con los cachorros, lo que le dio la oportunidad de restablecer su valor. Ha aprovechado al máximo su tiempo en Chicago y terminó la temporada bateando para 307, con 26 hombrones, 97 remolcadas y 20 robadas. Ya cumplió 28 años y debería estar preparado para buscar un contrato multianual esta temporada baja. Según SpockTrack, su valor anual es de 22.5 millones y su contrato ideal sería de 112.5 millones por 5 años. El número 5 es el lanzador derecho de 30 años, Aaron Nola, quien fue uno de los abridores más consistentes y duraderos en las mayores entre 2017 y 2020, pero sus actuaciones en 2021 y 2023 han generado dudas sobre cómo podrían ser sus 30 años. Nunca ha dependido de la velocidad, usando una bola rápida de 92-93 millas de manera efectiva gracias a su fuerte dominio. Todavía se ubica entre los 10 primeros de la liga nacional en entradas esta temporada y ha alcanzado la marca de 180 en 5 temporadas consecutivas. Según SpockTrack, Nola valdría unos 24.5 millones por año y su contrato ideal sería de 147 millones por 6 temporadas. El sexto mejor agente libre podría ser el tercer avance Matt Chapman, quien ha disminuido su producción ofensiva los últimos años, pero su porcentaje de envases de 333 es el más alto desde 2019 y se ubica entre los 5 primeros de la liga americana con 39 dobles. El mercado de agentes libres de tercera base es escaso este invierno, lo que coloca a Chapman en posición de sacar un buen acuerdo. Según SpockTrack, Chapman vale unos 17.2 millones al año y el contrato ideal para él sería de 103.4 millones por 6 temporadas. En el puesto número 7 está el surdo venezolano Eduardo Rodríguez. La inclusión se basa en la expectativa de que optará por salirse de los últimos 3 años y 49 millones de su contrato con los Tigres de Detroit. Dada su actuación de esta temporada, el surdo de 30 años no debería tener problemas para conseguir un contrato más grande. Según SpockTrack, Rodríguez vale unos 20.1 millones al año y su contrato ideal sería de 100.5 millones por 5 temporadas. En el puesto 8 está el lanzador derecho, Sonny Gray, quien ha tenido una carrera fascinante en las mayores. Después de servir como el as de la rotación de los atléticos, registrando efectividad de 3.42, estuvo pésimo con los Yankees. Alejarse de Nueva York resucitó su carrera, registró una efectividad de 3.49 con los rojos y ha sido aún mejor para los mellizos con una efectividad de 2.94 en las últimas dos temporadas. Según SpockTrack, el valor anual de Gray ronda los 20.4 millones y un buen contrato para él sería de 60.9 millones por 3 temporadas. Número 9. Jordan Montgomery. Si bien es posible que Montgomery no necesariamente tenga lo necesario para ser un lanzador de primera línea, los equipos de grandes ligas lo perseguirán felizmente como un abridor de mitad de rotación que come entradas y mantiene la pelota en el patio. Esta temporada registró efectividad de 3.20 con 166 ponches en 188 entradas. Según SpockTrack, vale anualmente unos 18.4 millones y un buen contrato sería de 110.4 millones por 6 temporadas. Número 10. Josh Heidel. Hay otros cerradores probados en el mercado, incluidos David Robelson y Craig Kimball, pero uno cumplirá 39 años y el otro tiene 35 y no serán vistos como opciones a largo plazo para un club que busque estabilizar la novena entrada. Heidel, por otro lado, cumplirá 30 años en abril y podría decirse que es el mejor relevista en este momento. El zurdo ha permitido 7 carreras limpias en 57 apariciones esta temporada con una efectividad de 1.19. Según SpockTrack, vale unos 17.1 millones al año y el contrato ideal para el cerrador sería de 87.7 millones por 5 temporadas. El número 11 es el veterano y futuro salón de la fama Clayton Kershaw, quien desafortunadamente la salud no le ha permitido tener una campaña completa los últimos años. Sin embargo, en 24 juegos tuvo efectividad de 2.46 con 137 ponches en 131 entradas, ganó 13 y perdió 5. Según SpockTrack, su contrato sería de 37 millones por una temporada. Número 12, Marcus Stroman. Desde que optó salir de la temporada 2020, Stroman ha sido titular de mitad de rotación para los Cubs y los Mets. Al cumplir 33 años en mayo, es probable que Stroman se dirija a un contrato de 2 o 3 años. Según SpockTrack, Stroman vale unos 19.7 millones al año y su contrato ideal sería de 59.1 millones por 3 temporadas. Número 13, de Oscar Hernández. El dos veces ganador del bate de plata no pudo replicar el éxito que tuvo en Toronto con los marineros de Sierra. También cumplirá 31 años el 15 de octubre y está por debajo de la media defensiva. A pesar de ello, es probable que los clubes se sientan más seguros de su bate después de que terminara con un OPS de 900 en los últimos dos meses. Según SpockTrack, su valor es de 16.1 millones al año y un contrato bueno sería de 66.3 millones y 4 años. Número 14, Lourdes Gurriel Jr. Según SpockTrack, el cubano valdría unos 14.6 millones al año y su contrato ideal sería de unos 73.3 millones por 5 temporadas. Número 15, Lourdes Gurriel Jr. Según SpockTrack, el abridor derecho de 29 años vale unos 11.8 millones por año y un contrato bueno sería de 47.4 por 4 años. Número 16, Jung Hong Lee. El surcoreano es uno de los mejores jugadores a nivel internacional y podría haberlo demostrado una vez más en 2023 si no fuera por una lesión en el tobillo que lo hizo jugar solo 82 juegos. Afortunadamente estará sano para 2024 y será publicado por su equipo con solo 25 años. Ofrece un ojo excepcional en el plato y es considerado un jardinero por encima del promedio. Número 17, Jameer Candelario. Según SpockTrack, el dominicano aumentó su valor a unos 11.6 millones por año. Y podría conseguir un contrato de 34.8 millones por 3 temporadas. Número 18, Jadie Martínez. Martínez cuesta al año unos 15.4 millones según SpockTrack. Número 19, Luis Severino. El valor de Severino ha disminuido considerablemente debido a las lesiones y a la mala campaña hasta 2023. Según SpockTrack, conseguiría un contrato por una temporada y unos 11.6 millones. Número 20, Aroldis Jadman. Según SpockTrack, el televista cubano costaría unos 7.1 millones al año y podría firmar por 14.2 millones y dos temporadas. Número 21, Julio Urias. El mexicano pudo estar en el top 3 de los mejores agentes libres para esta temporada. Pero debido a los problemas legales que enfrenta, su futuro es una incógnita. El valor de Urias estaba en 23.8 millones por año. Y según SpockTrack, su contrato ideal es de 143 millones por 6 temporadas. El valor de Euron, Julio Urias. El valor de Urias. El valor de Urias.